El viaje de los usuarios desde Páramo, muchos de ellos adultos mayores hasta Santa Rosa de Río Nuevo para retirar medicamentos, provocó que don Eric Cárdenas se recogiera 100 firmas durante el fin de semana para mostrar su preocupación ante las autoridades del área de salud de Pérez Celedón. El cambio se realizó por las labores de remodelación que está sufriendo el EVAIS de Páramo. Inmediatamente empezamos a hacer todas las gestiones para ayudar a las personas, más que todos los adultos mayores porque si ellos se trasladan en tres buses van a tener el sistema de que o pastillas o alimentación o no tienen cómo moverse. De hecho que estamos en una época de pandemia, que la misma caja, el mismo Ministerio de Salud nos dicen que no hay que exponerlos y son más de 300 personas que estamos exponiendo en nuestro pueblo. La jefa de servicio de farmacia explicó a TV Sur Noticias que los cambios se realizaron muy rápido sin dar chance de informar a la comunidad de forma oportuna. Porque teníamos planeada la mudanza del EVAIS hasta para esta semana pero se tuvo que hacer la semana anterior de forma muy rápida porque había que iniciar con el contrato de la remodelación. Entonces nos pidieron prácticamente que de un día para otro hiciéramos el traslado y no dio tiempo de informar a la población. Entonces más que nada ha sido eso, ¿verdad? Que no ha habido como esa oportunidad. Durante la tarde de este lunes 27 de septiembre se realizó una reunión donde se aclararon aspectos y que dejó claro que la entrega de medicamentos se realizará en el Salón Comunal de San Ramón Sur. En este momento nos da un poquito más de tranquilidad para que ya los señores también ellos tengan la oportunidad de moverse. Los van a atender en el Salón Comunal. Los días que nosotros tal vez ustedes nos van a ayudar ahí, las informaciones van a... Lo que llegamos a un acuerdo fue que un día antes se atiende por ejemplo lunes y los martes se entregan los medicamentos. La atención de estos pacientes de Páramo va a estar un poco segregada porque ellos van a ser atendidos en su consulta médica en frente del INSS, en unas instalaciones que la caja tiene, que es el centro de atención integral. Ahí va a ser la consulta médica. Sin embargo, ahí no hay espacio para la farmacia. Entonces los pacientes que son atendidos en el centro de atención integral, que es en San Isidro, no tienen que ir hasta Río Nuevo a dejar sus recetas porque estas viajan de forma electrónica. A nosotros nos aparecen en la farmacia en Río Nuevo. Estas recetas se van a listar y se van a mandar al día siguiente al Salón Comunal de Páramo donde el mensajero de la farmacia las va a ir a entregar. Vamos a tener un horario que va a ser de 11 y 30 a 12 y 30 y un horario que va a ser de 2 de la tarde a 3 de la tarde, todos los días. Excepto el viernes que solamente tendremos el horario de 11 y 30 a 12 y 30 por motivo de que tenemos que hacer entrega de una comunitaria a la una, ya sea en Valencia o ya sea en San Ramón, en San Ramón Norte. La jefa del servicio de farmacia del área de salud generaleña también explicó el procedimiento en torno a otras recetas para que las personas de la zona lo tengan claro. Pero las recetas copias que los pacientes tienen que seguir retirando los demás meses, esa la vamos a trabajar un poquito diferente. Las recetas copias que son electrónicas, el paciente tiene dos opciones. Una, puede llamar al número de teléfono que tiene la caja habilitada para solicitar la activación de estas recetas o puede hacerlo a través de un formulario web que ya nosotros le hemos estado informando a la población y ya se ha venido trabajando desde hace tiempo. Ellos lo que hacen es pedirlo de forma anticipada, hasta 10 días antes lo pueden pedir, inclusive hasta 2 días antes de la fecha que su comprobante de retiro indique. Esas recetas van a ser preparadas en el Levi's Day de Río Nuevo, igual se van a mandar a Páramo cuando ya estén listos. Los pacientes que tienen recetas en papel, porque todavía tenemos algunas, ¿verdad? Los pacientes que tienen recetas en papel, les vamos a facilitar un horario los lunes y los miércoles de 9 a 10 de la mañana para que vayan a entregarle al mensajero las recetas copias en papel que tienen. Lo que recojamos el lunes lo vamos a entregar el miércoles en el viaje de la tarde. Lo que recojamos el miércoles lo vamos a entregar el viernes en el viaje de la tarde. Para consultas, está habilitado el teléfono 2785-3410 o 2785-3487, extensión 1306.